Era la noche del 4 de enero de 2023. Ni marinos ni gafes sabían que iban tras un pez gordo. Los líderes del operativo los habían citado y estaban esperando las coordenadas exactas del ratón. Desde diferentes partes de Sinaloa, Sonora, México y Estados Unidos, arribaron a Jesús María a cobrar la afrenta del 2019. Parecía una madrugada cualquiera en Jesús María, pero las fuerzas especiales olían y apestaban a adrenalina. La madrugada del 5 de enero, el día del operativo en Jesús María, la tensión estaba en el aire. Ovidio estaba con su familia, incluyendo a sus hijas, como en 2019. Lo que sucedió a continuación son más que rumores cercanos a la realidad. Alrededor de las 3 de la madrugada, las fuerzas especiales arribaron a Jesús María y algunos a Rapel descendieron a la casa de su objetivo. Dicen que se les metieron por la parte de atrás de la propiedad y Ovidio alcanzó a huir. Lo que siguió fue que las fuerzas especiales, como tiro al blanco, iban tumbando a la gente de Ovidio. Las hijas del ratón quedaron en ese fuego cruzado y aunque estaba huyendo de las fuerzas de seguridad, Ovidio optó por regresar, arriesgando su vida y su pellejo por sus niñas. No se sabe si regresó para entregarse, para cambiar su libertad por la libertad de los suyos, o si fue para rescatar a plomo y sangre a sus hijas, que habían quedado en medio de un intenso enfrentamiento armado. Cuentan que el ratón no lo pensó dos veces. Sus hijas estaban llorando, asustadas por todo lo que sucedía. La familia es primero y los hijos son lo más sagrado. El amor hacia sus hijas lo llevó a poner su vida en riesgo y sobre todo entregar su libertad a cambio de la vida de sus hijas. Esa decisión puso fin a su fuga.